Todo el mundo conoce a este insecto, principalmente a la miel que producen estas amigas obreras. De algún modo sabemos que contribuyen a la alimentación que nosotros llevamos. Las abejas las conoces principalmente por la miel, pero en esta ocasión te estoy mostrando como se ve de una manera muy cerca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!